Yo soy Van Guas, esto es Raro Cinema y bienvenidos, esta vez con una película animada de la DC, Reign of the Superman, el reinado de los supermanes, una película del 2019, está clasificada PG-13, dura 1 hora 27 minutos, así que es una película larga digamos, y está catalogada como animación, acción y ciencia ficción. Bueno, esta película está basada en el cómic del mismo nombre que salió allá en los 90's, recuérdense que primero fue The Death of Superman, la muerte de Superman, y después este cómic, y así mismo esta vez en el 2018 fue adaptado ese cómic como nuevo 52 en esa línea, y ahora el reino de los supermanes también con esa línea del nuevo 52. Bueno, entonces dicho esto, la recomiendo o no, la recomiendo si has visto todas las películas animadas de la DC, y si no las has visto, pues no importa, pero si viste la película anterior de la muerte de Superman, esta es la segunda parte, así que hay que verla. Ok, ahora pasamos al spoiler. Ok, esta película empieza con Superman. ¿Pero qué es Superman? Este es Superboy. ¿Pero qué es Superman? Este es Steel. ¿Pero qué es Superman? Este es Cyborg Superman. ¿Y qué es Superman? Este es el de los anteojos. ¿Por qué cuatro supermanes? ¿Por qué está pasando todo esto? Bueno, no sabemos realmente qué está pasando, pero sí sabemos una cosa. Lex Luthor agarró ADN o parte del ADN de Superman y lo clonó, y este es Superboy. Aunque a él este Superboy no le gusta que le digan Superboy, pero bueno, así pasa. Steel es este amigo de Superman y de Lois, ok. Él tiene un traje tipo Iron Man, es con lo que se puede comparar, y entonces él ahí está como Superman peleando. El Superman Cyborg no sabemos de dónde viene, pero más adelante en la historia vamos a averiguar quién es y por qué. Y el Superman de anteojos, ese es todavía más extraño, ese no sabemos tampoco de dónde viene. Bueno, Lex Luthor hace todo un plan mediático para que Superboy rescate a la presidenta de los Estados Unidos, pero a esta presidenta la va custodiando toda la Justice League. Y bueno, Superboy es bastante así, que no sé qué, que aquí, que allá. Es muy altivo, orgulloso, y realmente pues no debería ser así. Así que, bueno, le tira la onda también a Lois Lane y a ella no le gusta esto. Bueno, entonces lo que pasa es que llegan unos de estos Minions de Darkseid, y allí nos enteramos que Darkseid está tras la Tierra, pues ya no existe Superman. Bueno, y entonces, convenientemente la Justice League empieza a pelear contra todos estos villanos y se abre un portal y todos son absorbidos por esta dimensión. Todos me refiero a la Justice League. Es estúpido cómo es que todos se ponen en un círculo a ver cómo está cayendo todo y los absorbe. Es bien estúpido. Mencionan a los Teen Titans por todas partes, pero no salen. Entonces, esta película ya tiene un montón de cosas que son como aburridas, fallos en la historia, o cosas que simplemente sentís tontas. Viene Lois Lane y descubre que es Steel porque va a su baticueva y le dice yo soy muy buena con las personalidades secretas. Y bueno, es mentira porque Lois Lane definitivamente no sabe que Clark Kent es Superman. Entonces, qué mal chiste. Tampoco saben qué se hizo Clark Kent. Está perdido. Y es como... Bueno, es uno de los perdidos porque la ciudad sufrió mucho con la Domsday y la muerte de Superman. Entonces, hay un montón de desaparecidos todavía. Y Clark Kent es uno de ellos. Bueno, está bien. No importa. Continuando entonces con la historia. Ya que no está la Justice League, solo están los supermanes. Se empiezan a pelear uno contra el otro. ¿Por qué? Porque uno dice que la justicia es esto. El otro dice que no. Que todos los hombres no ven en un trato justo, impecable. Y entonces, eso no se vale de estar dándole de una vez sentencia a alguien. Luego Superboy, que es un chiquillo, que lo patan. Y bueno, él no es tan fuerte como los demás. Y Steel, que es solo un traje que este es el más débil de todos. Debería ser el más débil de todos. Pero por alguna razón está a la altura. Y eso, eso a mí me parece muy tonto. Porque no es una armadura que sea, digamos, que viene de Krypton. Porque si fuera una armadura que viene de Krypton no hubiera entendido. Pero no. Ok. Ok, 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 ok. Entonces la Justice League está en esa otra dimensión y no saben cómo regresar a la Tierra. Lo que tienen que hacer es que alguien los mande a traer desde esta dimensión a esa otra dimensión. A través de un conducto. ¿Qué conducto? Aún no lo sabemos. Pero hay motherboxes por allí. Lex Luthor le explica a Lois Lane. Que, bueno, cuando llegó Darcy la primera vez. Se encontraba tecnología alienígena tirada por las calles. Y lo único que hizo fue tomar esa tecnología. Y convertirla a tecnología de la Tierra. Es decir, hizo ingeniería inversa. Y se vale. Está bien, él es un humano. Y se vale hacer esto. Lois Lane también va a investigar quién es el otro Superman. Entonces averiguamos que este Superman Cyborg es el verdadero Superman. O todo el mundo lo toma como el verdadero Superman. Y en realidad él es un enviado de Darkseid. A través del cuerpo de un astronauta perdido junto con su esposa. Ok. Y entonces esto es lo que pasa. Ya sabemos básicamente la personalidad de todos. Hay una escena donde finalmente, ya casi al final de la película, se van a las fortalezas de la Soledad. Y ahí se pelean. Y ahí es donde está el Superman de gafas. Este Superman de gafas es guardián del cuerpo de Superman. Y Superman cuando se despierta, pues ya no hay necesidad de este Superman. Y Superboy, pues está allí tratando de ayudar a todos. Él se decepciona porque él se entera de que la mitad de su ADN es de Superman y la mitad de su ADN es del ex Luthor. Entonces él es súper inteligente. Pero al mismo tiempo tiene todas estas debilidades humanas que podría tener algún humano como lo es Lex Luthor. Y entonces nos damos cuenta que este chico tiene dos papás. Es hijo de Lex Luthor y el hijo de Superman. Esto suena tan mal. Bueno, pero no importa. Entonces derrotan a Darkseid pero realmente no pelean contra él. Y Superman está allí. Superman salva el día. Se van para una estación en el espacio. Ahí es donde Cyborg Superman se pelea a Superman. Superman no está al 100% y lo golpean de una manera increíble. Pero al mismo tiempo está Louisa Lane. Y Louisa Lane es la que rescata a Superman. ¿Cómo? Porque abre una compuerta, le pega el sol a Superman. Superman. Entonces es increíble como es que nadie puede hacer las cosas. Louisa Lane lo logra hacer. Este Superman Cyborg dispara rayitos y Louisa Lane es más rápida que los rayitos. Es más, él no puede pensar que mejor va a disparar antes porque ella ya va a llegar. No. Entonces son ese tipo de cosas y de fallas que veo en este tipo de películas. Y creo que ya es por tanto ver películas o ver películas animadas o leer tantas películas y cosas. Y entonces ya ves demasiado las fallas de esta película y tiene muchas. ¿Cuánto le voy a dar yo a esta película en la escala de VHS de Rano Cinema? Le voy a dar un 2 de 5 VHS. 2 de 5 VHS por varias razones. Número 1. Las inconsistencias en la historia. Y esas pequeñas cositas que me molestaron son grandes. Se vuelven grandes aunque sean pequeñas cositas. Otra cosa. Es una segunda parte. Entonces depende mucho de las personas que hayan visto la primera parte. Y que quizás, quizás quieran comprometerse hora y media más para ver una segunda parte. Entonces eso la vuelve una película débil ya que no la puedes ver solita. Y decir, oh sí, qué buena historia. ¿Por qué no está Superman y por qué están todos estos Supermanes? No. Depende de la muerte de Superman para que tengas ese impacto y puedas decir, entiendo muy bien por qué hay otros Supermanes y que me lo expliquen poco a poco está muy bien. No. Entonces todo eso no me gusta. Pero digamos el doblaje en español es impecable. El doblaje en inglés es mejor todavía. Las actuaciones de vos son increíbles como cada película animada de la DC. Y esto me gusta un montón. Es la primera película animada del 2019 y eso está increíble y genial. Así que es una película que sí me gustó pero que me hubiera gustado ver la parte 1 y la parte 2. de una sola vez en varias salas de cine en el mundo. No sé si... Bueno, por lo menos puedo hablar de Estados Unidos y Latinoamérica. Ya que en México, Guatemala, sí pasó que dieron las dos películas seguidas. Estamos hablando de casi tres horas de película. Dos horas cuarenta, algo así, más o menos. De ver las dos películas en tu idioma, en salas escogidas, en días escogidos, con horarios escogidos. Así que no era tan fácil de ir y verla. Esa es una experiencia bien cool porque estás viendo la historia completa. Pero al mismo tiempo en el cine no notas todo este tipo de fans. Así que bueno, ustedes que están de la otra lado de este video que son fans de la animación de DC o no. Déjenlo en los comentarios y yo los veo en el próximo raro cinema. Bueno, muchísimas gracias por este canal. Sigue creciendo, sigan dándole like a los videos que eso la verdad es que me ayuda a mí mucho y me motiva a seguir haciendo videos. Y como ya les dije, los veo en el próximo raro cinema.